¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que anoche estuvo muy bien el evento. Me tocó ver el primer episodio. ¿Qué tal? ¿Te has recuperado? Todavía no, todavía no estoy tratando. Pero nos quedamos en una pregunta muy interesante anoche. ¿Tiene que ver con la barba de...? ¿La de Santa Claus? ¿Sí? No, déjame explicarte. Esta serie es jugar con barba. No, en serio, ¿cuánto tiempo te la dejaste crecer? Como cinco meses. Y no te lo reconocieron en la calle, me imagino. Sí. Decime, se está tratando de esconder detrás de la barba fea esa. ¿Fue en época navideña o no? No, hubiera sido... Bobo fue quien me la quité antes de aprovechar que estaba ahí. Yo le mandé una lista de juguetes. Ah, sí, pues sí, es lo que te iba a decir. No preguntes qué tipo de juguetes. Oh, ok. Yo dije, a lo mejor le produjeron también un papel de Santa Claus. No sé, que es muy bien, ¿eh? Muy bien esta barba, muy parecida. Pero nos quedamos en una conversación anoche sobre las escenas de Al Desnudo, ¿ok? Porque sí es interesante también conocer cómo se prepara el actor, ¿no? Si es difícil para ellos, si es intimidante o este, no sé, si tiene que ver química o... No sé, porque tú la conoces como Dios la trajo al mundo y viceversa. Pero ya va, espérame, espérame, tampoco. Están tan desnudos, tampoco estábamos. Ah, eso. A ver, platíqueme. Lo que es la magia de la televisión, o sea, parecía, ¿no? Pero no. ¿Qué me dices, Carlos? Completamente desnudos, ¿no? Bueno, cuando me quité la barba, me sentí muy desnudo. Me sentí muy vulnerable. Y ese momento fue... ¿Tú por qué me preguntar a mí? Yo no soy el que estoy haciendo los desnudos. No, todavía no vemos. ¿Quién sabe? Todavía faltan nueve episodios. Cuenta, cuenta, cuenta. No podemos sobrecir nada. Jason les cuenta. No, bueno, para que eso suceda y suceda de forma verosímil, yo sí creo que tiene que haber una buena relación entre los actores, porque es un trabajo en equipo. Lo que sí hay que contarles es que los que más nerviosos se ponen en el set son los técnicos en una escena de sexo. Eso es increíble. Los actores entramos en un estado de comodidad. Nos sientamos cómodos, entonces se sienten como muy, ¿sabes? Como cuidándonos. Sobreprotectores, sobre todo cuando te quieren. Y nosotros estamos ahí tranquilos, relajados, concentrados. Es casi como una secuencia de danza, es como una cosa coreográfica. Como decía el director ayer, no, es como que, ah, bueno, hagan ahí ustedes y bésense y vamos filmando. No, es una cosa bien metódica, bien dirigida. Ok, ahorita voy acá, pasa el brazo, sube, sube la cara, estoy en el cuello. Está así. Lo que pasa es que ya, por supuesto, editado y ya todo junto ya en la tele. Con la música. Y hay telita que cubre algo. Claro, sí, claro, pero por supuesto. Claro. No, pero yo creo que empieza con el respeto mutuo. Sí. Y para mí, como hombre, pedir permiso primero y prepararlo. ¿Tú le pediste permiso? ¿Yo a él, señor? ¿A Gaby? Yo le pedí permiso al señor primero. No, no, no. ¿Quién le dio permiso? No, ¿qué permiso le voy a pedir? Digo, de hombre a mujer. Sí, sí, sí. Nos pusimos de acuerdo, conversamos y nos pusimos de acuerdo. Sí, subimos muy claro qué teníamos que hacer y qué queríamos transmitir. Los personajes están muy bien definidos. Hay una atracción entre ambos muy intensa. Sí. No pueden dejar de verse ni 20 minutos. Qué bueno que se note esa, porque esa era la idea. Sí. Esa es la idea. Malo es que no sintieran eso. Claro. Como espectadores, ¿no? Y a veces hay atracción detrás de cámara. O sea, ¿la atracción para ahí? O, no sé. ¿Sigue la atracción? ¿Tiene la química? Bueno, en nuestro caso somos amigos, somos grandes amigos. Me imagino que sí ha pasado. O sea, sí pasa, pero... Me encanta como Jason. Mira primero a Gaby, a ver qué va a responder. No, él me está mirando a mí. Le estoy pidiendo permiso a Carlos, a ver si puedo responder. Oye, Carlos, de verdad, tú estabas bromeando anoche, pero el personaje de él está muy interesante. ¿No te hubiera gustado también hacer su personaje? Los dos. Hace los dos personajes. Me fascina mi personaje. Ajá. Me fascina. Machista. Sí, sí. Me gustó mucho desde el comienzo. Yo siento que sí, Jason, el personaje de Jason, carga el peso protagónico, pero es tan, tan delicioso todos los otros personajes que lo adornan, que siento que cada cual está enamorado del suyo, ¿no? Sí. Te gustó mucho la barba. Te enamoraste de la barba. Sí, mucho. Te noto. Me dio mucho, mucho pena decirle adiós. Y también me encanta, hablemos de Laura, ¿eh? Laura. Ok, ok. ¿Sabes qué me imaginé? A Laura, como la The Girl with the Dragon Tattoo. No sé, como que ese estilo tienes. Ok, ok. Me encanta, I like it, ya. Sí, me gusta. ¿Sí la has visto esa película? Sí, claro, me encanta. Sí, como que tienes esa rebeldía, ese, no sé, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? A ver, no, ¿qué opinan de unos a otros? Es que yo pienso, me interesa. Yo me quedo pensando en lo que, en lo que dice Carlos de, o sea, yo siento que esto es un, es una serie coral. Fabricio sí es el que lleva la acción, en el sentido de que es el que irrumpe y genera esta suerte de caos, pero hay historias muy complejas ocurriendo entre personajes. Las relaciones están muy bien definidas y las vamos a habitar, seguramente dependiendo de quién se identifique con qué personaje y cuál relación. Correcto. Pero yo, a mí me da la impresión de que esta no es una historia que gira en torno de mi personaje, sino de un universo en que el personaje irrumpe, ¿no? Sí. Entonces, lo lindo de eso es que hay tantas generaciones, expuestas en la serie, que aquí hay para todo tipo de audiencia. Y valores, valores tradicionales. No estoy seguro que se puede decir familiar tampoco. Pero valores tradicionales son como amenazados. Sí. Entonces, es interesante ver en la serie cómo responden. Sí, sí, como, como, las formas de ver el mundo de antes. Porque ese mundo cafetero es más tradicional. Es más tradicional. Es como en otra época, más antigua, más del pasado. Sí. Entonces, aquí vienen como sensibilidades más modernas. Sí. Sí nos gusta jugar con fuego a las personas. Eso es algo que creo que es natural. No lo sé. A lo mejor lo tratamos de evitar por la sociedad, ¿no? Tenemos el chico. ¿Te gusta jugar con fuego, Carlos? Yo sé que a ti te gusta. A mí no me gusta jugar con fuego. No. Crecemos. No sé sentido. Perdón. Ella dice que nos gusta generar algo, hacer algo que nos genere adrenalina. ¿Qué genera adrenalina aparte? Algo que no domino de pronto. O algo que, no sé, cuando me siento expuesta, o sea, eso me genera adrenalina. O cuando estoy haciendo algo que no domino al 100%, o cuando algo es prohibido. ¿No? Bien, ya empezó. ¿En qué momento dejamos de hablar de Laura Perico? Lo estoy hablando con la serie. Te zafaste. ¿Verdad? No, la echaste por acá. La echó para allá la soltó. Hablemos de Laura Perico. Ustedes empezaron a hablar, a mí me encanta escucharla. No, Laura, sí, la verdad que me encanta tu personaje también. Sí, tienes esa, te digo, hablábamos de la rebeldía de Laura. A mí me encantó la relación entre ella y su mamá. Sí, Margarita Rosa. Margarita. Una ternura, una conexión profunda. Muy real. Y eso me afectó mucho, que yo no estaba allí cuando estaban filmando. Y esas son relaciones que no conocí, como le hicieron. Entonces, al verlas en el episodio, me conmovieron mucho. Y ahí es donde quizás se ve de manera más clara el mundo tradicional, con esos valores, el mundo moderno, con estos otros valores. Porque el personaje de Laura no viene a generar conflicto, viene a aclarar y a definir y a atraer. No, hay relaciones entre hombre y mujer, entre padre y hija, es... Me encanta también que está... Aquí tenemos prácticamente América Latina. A ver, platíquenle un poquito de dónde nacieron, un poquito de ustedes, de cada quien para que los conozca el público. Sí, yo soy peruano. He vivido en distintas partes de Latinoamérica, pero soy peruano y me lo llevo así con mucho orgullo. Tengo un hashtag que Laura le encanta. Me encanta. ¿Cuál? Peruano con suerte. Sí. Tiene mucha suerte. Sí, usted. Yo soy colombiana, nací en Bogotá, también con sangre de leje cafetero, orgullosamente. Sí, soy cubano y nací en los 50's, así que me identifico mucho con esa cultura tradicional, paternal, religiosa. Entonces, para mí, para mi personaje, me identifico mucho con él porque pertenece a esa época y esa sensibilidad. Y entonces, el fuego me quema. Y me quema fuertemente. ¿Y tú, Gaby? Yo soy venezolana, también he vivido gran parte de mis años en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica y ahora vivo en Estados Unidos, en Miami. ¿Míster simpatía? Cuban Rican. Cuban Rican. Cuban Rican, cubano boricuiche, cubano puertorriqueño, nací en Puerto Rico, de Paz Cubano, radicando en Estados Unidos desde hace 32 años y orgullosamente trabajando en lo que adoro, en lo que más me gusta, que es el entretenimiento en general. Sí, entretienes, cantas, actúas, de todo. Y lo mejor que hago es el ridículo y me queda muy bien. Es verdad. No, lo hace muy bien todo. Lo hace muy bien. Para terminar brevemente, ¿cuál fue la última plática que tuvieron? Porque dicen que el café se tiene muy buenas pláticas, ¿no? Las mejores pláticas se hacen con café. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la última plática que tuvieron? Tomando café. Tomando café. Sí. Yo ninguna porque no tomo café. Yo miento. Por la mañana, una por WhatsApp, yo con el café, por la tarde, otra por Twitter, yo con el café. No, pero esta mañana nos encontramos en el desayuno, Carlos y yo, y tuvimos una buena plática. es cierto que sí. O sea, yo no tomo café tampoco, así que no. Pero tomaste, ahorita pues. Tomaste conmigo en el aeropuerto en rumbo a casa después de tres meses y nos conocimos hasta más, comimos más y nos hicimos más amigos a través del café esperando el vuelo. Así que... Es verdad. Pues felicidades, va a tener mucho éxito la serie. Muchas gracias. que haya una segunda temporada y pues inviten aquí al público a que no se la pierdan y que ojalá esperemos otra segunda temporada porque a mí me late que eso va a estar muy bueno. Bueno, los esperamos el martes 22 de enero a las 9.8 Centro por Telemundo. No se pierdan. Él es el peruano con suerte. El peruano con suerte.